Y antes de pasar con la primera entrevista, pues el caso de Dariela, ya lo comentábamos el día de ayer, el feminicidio de Dariela Valdés, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, 11 recomendaciones que le hace directamente a Fiscalía y otras menos a la Policía Municipal. Pues bueno, mientras Luis Felipe Chan, sí, abiertamente ha dicho, lo aceptamos y vamos a trabajar en ello y estaremos haciendo, porque no solamente lo acepto públicamente, sino en documento, que es lo que necesita en menos de 10 días la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque si no, pues terminaría haciendo absolutamente nada. Acá a la Fiscal Mariana Andrade se le cuestionó la mañanera, se le cuestionó después de la mañanera, y en efecto dice, sí, la aceptamos, pero todavía no envía ningún documento porque dice, todavía estamos revisando el alcance. Tú lees las 11 recomendaciones, Villa, y no tienes que revisar tanto, o sea, el alcance es muy pronto, o sea, es muy sencillo, incluso hasta te da plazos de hasta seis meses en algunos, tres meses en otros, un mes en otra, te da plazos para tú cumplirlos, y si es cumplir con los protocolos, iniciar investigaciones, es hacer lo que no se ha hecho en el último año y medio. Entonces, sí de verdad es muy lamentable cómo se va llevando el caso Dariela, y sobre todo cuando ni siquiera era Mariana Andrade la fiscal, cuando ocurrió el feminicidio y la investigación del mismo. Y ni siquiera estaba todo el equipo, no solo Mariana, como tú lo dices, sino realmente renovó todo el equipo Mariana Andrade para dejar a su gente, o a la gente que ella quería, o que consideraba el mejor perfil dentro de los puestos de poder. Y realmente es sencillo lo que están planteando, son capacitaciones, como dices, es investigación, no se ha hecho una investigación interna para determinar las omisiones y la responsabilidad que se pudo tener por parte de la fiscalía como tal, lo hemos nombrado feminicidio de Estado, a algunos compañeros, porque ya se confirma oficialmente que hubo una omisión por parte del Estado, una omisión por parte del gobierno, que impidió o que no operó en los momentos y las alertas en las que pudo haberlo hecho para evitar que ocurriera un hecho de esta naturaleza que fue un feminicidio. Y uno de los puntos interesantes que he hecho, ayer lo platicaba yo con Isaac Valdés, que es el hermano de Dariela, y comentaba, nosotros sí queremos la disculpa pública, nosotros sí queremos que haya una disculpa, lo analizamos con la familia, sí exigimos que haya una responsabilidad por parte de las autoridades, que reconozcan el error y que trabajen para que esto no vuelva a ocurrir. Ya lamentablemente a Dariela no se le puede evitar el asesinato, el feminicidio, pero sí que no vuelve a ocurrir un episodio de este naturaleza. Sí, porque la disculpa pública de manera directa señala, necesito, tiene que decir la Fiscalía lugar y ponerse de acuerdo con la familia, pero eso ni siquiera lo dijo la Fiscal Mariana Andrade. ¿Qué fue lo que dijo la Fiscal Mariana Andrade el día de ayer? Escuchemos. Donde la Comisión Estatal detectó algunas omisiones, comentan ellos, estamos analizando el alcance de las mismas, y sobre todo yo creo que lo principal aquí es aceptándolas, al igual que cuando me tocó estar al frente del tema penitenciario, aceptamos recomendaciones nacionales, inclusive nacionales, estatales y nacionales, igual aquí está recomendación, todo lo que sea para mejorar los protocolos para la seguridad y en favor de las víctimas, sobre todo en temas de género. ¿Habría represalias? Ya más que represalias, quiero comentar que algunas de ellas que revisé, sí tienen que ver con el seguimiento a una investigación por parte del área de asuntos internos, del órgano interno de control, de visitaduría, de la Fiscalía, y sí se van a llevar a cabo las investigaciones correspondientes por lo que respecta a servidores públicos de la Fiscalía, o inclusive a personal de la Policía Municipal, en lo que sea investigación administrativa, o inclusive penal, si hay que hacerlo, se va a llevar a cabo la investigación. No estoy diciendo ya, no lo estoy estableciendo, una culpabilidad, simplemente que sí se tiene que llevar a cabo una investigación. ¿Cómo va el proceso penal contra el responsable? Sí, en el curso dilatado, el proceso judicial, pero aún con todos estos elementos se necesita que la Fiscalía realmente actúe, no solamente lo haga y diga que lo hará de buena fe. Y nada más agregar un dato, ayer platicábamos también con gente de la Comisión de Derechos Humanos y señalaban que es urgente, que es necesario tipificar el feminicidio en grado de tentativa, porque no se ha hecho y sería necesario ya para poder encuadrar o no dejar a criterio temas trascendentes como este. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.